Spartans antes de comenzar quiero contarles que Xbox México me ha dado tres códigos de Game Pass Ultimate de un año cada uno para regalárselos a ustedes, si quieren saber cómo ganar uno los invito a que vayan a mi Twitter o Instagram, ahí encontrarán toda la información de la dinámica, dense prisa pues daré los códigos a los ganadores el día de mañana 8 de Abril, sin más comencemos. ¡Hey! ¿Qué tal Spartans? El tercer episodio de la serie de Hello fue estrenado el día de hoy y vaya que tuvimos demasiados momentos épicos e impresionantes, como saben en este video haremos un resumen y análisis del mismo, así que quédense hasta el final del video y vamos allá. Comenzamos el capítulo con un nuevo flashback, en esta ocasión de Maki, la chica aliada del Covenant, en este recuerdo conocemos su pasado y la razón del porqué está del lado del Covenant, resulta que ella pertenecía a un planeta humano llamado Oban, una colonia de recuperación de desechos, o sea este lugar es un basurero pero a nivel de un planeta, y tiene sentido pues los humanos una vez pudiendo colonizar planetas asignarían a algunos cuantos para tirar sus desechos de las demás colonias, para así no contaminar los planetas usados como habitat. En fin vemos que en este planeta se encuentran varias personas las cuales parecen ser esclavos, los cuales trabajan reciclando los desperdicios, sabemos que son esclavos debido a la manera que son tratados, golpeados y forzados a trabajar. Escondidos entre los escombros se encuentran Maki y un amigo suyo, ambos aún siendo unos niños, su amigo se encuentra leyéndole un libro acerca de cómo es la vida en otros planetas, mencionando que hay césped, árboles y un cielo brillante, con esto nos damos cuenta del tipo de vida que han tenido estas personas que son forzadas a vivir en este lugar, siendo tan pésima que ni siquiera conocen un árbol o un cielo azul. De pronto son descubiertos por los guardias por lo que intentan escapar, pero su amigo es atrapado y golpeado hasta perder la vida, dándole el libro a Maki como su última acción. De pronto una nave del Covenant deja caer un par de élites, uno de ellos porta un artefacto que aumenta su brillo conforme se van acercando a Maki, esto se debe como ya sabemos a que ella es una bendecida, o sea que puede interactuar con mecanismos Forerunner. Maki antes de ser asesinada por un guardián es salvada por estos élites, por lo que sin tener miedo decide irse con ellos, volviendo así al presente. Con esta explicación comprendemos ahora a la perfección el porqué Maki ayuda al Covenant, y tiene un odio hacia los humanos, bueno quien podría culparla. Maki finalmente se prepara para su búsqueda, pero no sin antes prometerles a los profetas en regresar con el objeto y la cabeza del Demon, es decir de Master Chief. Ahora continuamos con la Doctora Halsey y su clon, como era de esperarse su clon tiene la misma apariencia solo que más joven, la misma voz y sobre todo la misma inteligencia que ella. Fácilmente podría asesinar a Halsey, ponerse una peluca y reemplazarla en su vida, pero ella sabe que su propósito es el que dicte la verdadera Halsey, así que el clon le pregunta para qué será usada, ¿para extraer sus órganos tal vez? No, su propósito será convertir su mente en una inteligencia artificial llamada Cortana, por lo que comenzaría en el proceso de sustracción neuronal, y como era de esperarse, el clon termina muriendo, o al menos su cuerpo físico, pero su mente ha sido trasladada a un espacio digital, en donde podrá hacer uso y potenciar su inteligencia al máximo. Y por cierto, el ayudante de Halsey tal parece le gusta debido a que intenta besar a su clon antes del proceso, pero es interrumpido antes de lograrlo. Mientras tanto, John también es sometido a una pequeña cirugía, para implantar su interfaz neuronal, esto es un medio con el cual los humanos pueden interactuar de mejor manera con una IA, y con la tecnología en general, muchas personas utilizan esto como por ejemplo Lordhood en los juegos, se le puede notar con facilidad su interfaz neuronal, con esto John lograría comunicarse con Cortana de una manera muy personal, en los juegos era mediante un chip, pero aquí al parecer es algo mucho más pequeño, pues apenas le queda una pequeña marca en su cráneo. Mientras John duerme, Halsey activa por primera vez a Cortana, un dato curioso es que las primeras palabras que dice en los juegos y en la serie son, cuando el juego acaba el rey y el peón vuelven a la misma caja, una frase de los recuerdos de Halsey, pues como ya dije al ser su clon comparten los mismos recuerdos. Halsey intenta poner al día acerca del artefacto y todo esto a Cortana, pero ella rápidamente recopila toda la información, incluso antes de que Halsey terminara de hablar, y Cortana se cuestiona el porqué Halsey no le dio el control operacional de John, ya que ese era el plan original. Halsey le responde que pronto lo hará, pero por ahora su acceso es limitado, porque necesitan a John para descubrir los secretos del objeto. Ahora nos dirigimos a los escombros en donde recordemos se encuentra Kwan, pero ella al ver que Vinsher continúa y progresa su mandato en Madrigal, insiste en regresar a su planeta para incorporarse a la resistencia y luchar, pero Soren le impide abandonar el lugar, ya que le prometió a John mantenerla a salvo. Cuando John despierta Halsey le presenta a Cortana, pero John admite que no le agrada la idea, pero Halsey trata de convencerlo en aceptar a Cortana. Mientras tanto vemos a la nave Gladius en el espacio, la cual es interceptada por una corbeta del Covenant, pero rápidamente la tripulación se da cuenta que la corbeta no presenta señales hostiles y reciben una transmisión desde la corbeta, sin saberlo estarían cayendo en una trampa de Maki, haciéndoles creer que era una prisionera y que el Covenant había abandonado la nave, por lo que mandan una cápsula de escape por ella. Esta cápsula es igual como las que usaron los tripulantes de la UNSC de Pilar of Photon para escapar de la nave y aterrizar en el anillo en Halsey, pero como dije todo sería una trampa, un Hunter se fragmentaría en gusanos Legolo, para esconderse en la cápsula, estos gusanos son los que componen a los Hunter en los juegos, una vez llegando comenzarían a atacar a los humanos, aduellándose rápidamente de la nave. Maki intenta preguntarle al capitán la ubicación del objeto y de la base principal, pero este se niega a hablar, por lo que Maki de una forma tan elegante, activa una mini espada de energía en forma de uña para matar al capitán. Una vez cortan a la lista y John, comenzarían a estudiar el objeto, por lo que John interactuaría con él una vez más y como siempre tendría visiones de su pasado. Después John regresaría con su equipo y este a pesar de todo lo reciben con los brazos abiertos, diciéndole que confían en él. De inmediato se siente el apoyo y esa calidez de hermandad a como lo sentimos con el equipo azul. Cortana de pronto se presenta ante el equipo, aunque John sigue sin aceptándola. Después de esto John comprende que para entender de mejor manera los recuerdos que llegan a él, es necesario retirar su controladora emocional. Cortana al percatarse de esto da alerta a Halsey, pero ella le dice que lo ayude para que de este modo comience a confiar más en ella, así que juntos logran retirar su baliza. Después de mirar al jefe de una manera como nunca antes lo habíamos visto, John decide dar un paseo por Rich, para experimentar sus emociones ahora que se ha retirado la baliza, por lo que al escuchar música, arrojar una pelota parecida a 343 Gildys Park y demás cosas, se da cuenta que ahora es susceptible a las emociones, por lo que rápidamente se dirige al laboratorio de Halsey para intentar tomar el objeto una vez más, pero ahora tendría una mejor comprensión de lo que está llegando a su mente, su pasado, su perro y su familia. Entre las imágenes que percibe ve como él y su padre entierran algo, y uno de sus dibujos parece ser un nuevo objeto que complementa al primero. Gracias a Cortana John descubre que su planeta de origen es Heridanus 2, algo canónico por cierto. Cortana le menciona que la mayoría de sus habitantes murieron debido a una plaga llevada en una nave al planeta, por lo que tristemente asume que sus padres están muertos. Cuando Halsey llega al lugar John le cuenta lo ocurrido y su idea de ir a Heridanus 2 en busca del nuevo artefacto, por lo que Halsey decide acompañarlo en esta ocasión. Para finalizar vemos como Juan logra convencer a Soren en llevarla hasta Madrigal, diciéndole que ella es rica y sus generales podrían pagarle muy bien. No sabemos si esto es cierto o una mentira, aunque lo más seguro es que sea una mentira, pero Soren decide llevarla a Madrigal, finalizando así el capítulo 3. Sin duda la historia va tomando una forma bastante interesante, no olviden comentar que les ha parecido el capítulo y cuál fue su parte favorita, así como sus propias teorías de lo que está por venir. Así que bueno para finalizar voy a mandar saludos a los miembros del canal el cual tienen como beneficio un saludo al final de todos los videos, así que un gran saludo para Angelo23, Andres Batista, Ignacio Vladimir, Andres Don Master, Leon Franco, Victor Hugo Morales, Delta Music y para Celestiamon. Sin más like, suscríbanse, nos vemos en un próximo video, adiós.